Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe, Argentina. Viernes 7 de marzo de 2014, otra reunión de los vecinos cansados de los delitos, marchando por las calles principales de la ciudad, pidiendo más seguridad, reclamando a las autoridades que cumplan su función. El Intendente de Grandis, nuevamente ausente, no retiende el pedido de los vecinos y tampoco ha cumplido ninguna de las promesas y acuerdos realizados en reuniones de inseguridad realizadas en 2012-2011. Más de 200 personas se han autoconvocado, tanto el viernes 28 de febrero, que fue esta primera marcha en 2014, como este viernes 7 de marzo, alguna semana. Tras varias palabras, han quedado de acuerdo en volver a escribir a las autoridades y también solicitar al Consejo Municipal que la sesión inaugural sea a la noche para que todos los vecinos puedan asistir, algo que viene siendo negado por el Intendente hace muchos años. Los concejales oficialistas vienen repitiendo cada año que el horario del Consejo sea los jueves al mediodía, justamente el horario en que menos vecinos pueden asistir. La convocatoria fue en la esquina de Avenida Córdoba y Avenida Belgrano, a media cuadra de la Casa del Intendente. Y aunque saben que en la Municipalidad en este momento no hay quien los atienda, los vecinos igual decidieron marchar para que toda la ciudad vea este reclamo y también anime a otros a su marcha. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!